A siete meses del inicio de la guerra en Ucrania, sus múltiples implicaciones sociales, económicas y políticas son evidentes. Como en todo conflicto armado, el mayor costo lo ha pagado la sociedad civil. Con base en su vocación pacifista, México considera que la comunidad internacional debe canalizar ahora sus mejores esfuerzos para alcanzar la paz. En tal sentido es que me permito compartir esta propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer los esfuerzos de mediación del secretario general, Antonio Guterres, mediante la formación de un comité para el diálogo y la paz en Ucrania, con la participación de otros jefes de Estado y de gobierno, incluidos de ser posible su excelencia Narendra Modi de la India y su santidad el Papa Francisco. El objetivo sería muy claro generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación, que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz duradera. La delegación de México proseguirá con las consultas necesarias con el único propósito de poder contribuir como un actor imparcial y de buena fe para generar un amplio respaldo a las gestiones de mediación que encabeza el secretario general, así como el comité mencionado, cuya conformación esperamos proceda con el respaldo de los Estados miembros de la ONU y que así lo decidan. Como lo ha dicho el señor secretario general, es tiempo de actuar, comprometerse con la paz. Designarse a la guerra es siempre ir al precipicio. Muchas gracias. ¡Gracias!